Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. Rinconete y Cortadillo de Miguel de Cervantes. Aunque desde hace cuatro siglos los cervantistas del mundo escudriñan todos los secretos de la vida de Miguel de Cervantes, buena parte de la biografía del autor de Don Quijote de la Mancha permanece en la sombra. Lo único seguro es que su vida fue la de un español del común, muy lejos de los salones cortesanos de lujo y el poder, la de un hombre humilde al que el infortunio y la adversidad persiguieron toda su vida. Estuvo cinco años y medio preso de los moros en Argel. Fue herido en la batalla de Lepanto donde quedó lisiado de una mano. Tuvo que huir a Italia por un extraño incidente en que hirió a un tal Antonio de Segura, pues si se hubiera quedado en España hubiera sufrido cárcel y la amputación de una mano. La maledicencia y el odio hicieron correr el rumor de que una hija suya había practicado la prostitución. Lo extraordinario es que de un hombre tan desafortunado resultara una obra literaria que transpira generosidad y propone una visión optimista de la condición humana. Entre los muchos ambientes que Cervantes conoció figuran los bajos fondos de delincuentes y pícaros de Sevilla, donde en 1587 vivió como recaudador de impuestos. No sabemos si sufrió allí prisión o si la miseria lo empujó a alternar con gentes de mal vivir y prófugos de la justicia, pero este es el medio en que transcurre Rinconete y Cortadillo, una de las novelas ejemplares que aparecieron en 1613. Los dos protagonistas, Rinconete que tiene 15 años y Cortadillo de 14, se incorporan a este medio como a su casa. Se conocen siendo un par de vagabundos que viajan a pie de Castilla a Andalucía. Rinconete se especializa en tramar embustes con el juego de naipes y Cortadillo en abrir y vaciar carteras ajenas. Ambos son simpáticos, audaces, aman la vida, carecen de escrúpulos y transpiran buen humor. Rinconete y Cortadillo es una novela de aventuras que al mismo tiempo traza una estampa llena de color y movimiento del mundo delincuencial de la Andalucía del siglo de oro, unos bajos fondos que respiran vitalidad y amoralidad, donde se burlan todas las leyes y nadie respeta los principios morales y religiosos que en teoría regulan la vida social. Esta es una sociedad marginal, repleta de tipos pintorescos que ejercen oficios disparatados, un mundo de embaucadores, farsantes, pillos, mujeres traviesas, guapas y desvergonzadas, llenas de salero y capaces de actos generosos o feroces. La descripción que hace Rinconete y Cortadillo de las pandillas que operan en Sevilla bajo la cérula de un personaje tan fascinante como Rendo, Monipodio, que mueve los hilos del delito y el crimen, tiene el dinamismo y el atractivo de lo que más tarde serían las mejores novelas y las películas llamadas negras. Y escuchemos ahora Rinconete y Cortadillo de Cervantes. En la venta del molinillo, que está por los finales de los campos de Alcudia, un día de los más calurosos del verano, se encontraron dos muchachos de unos 17 años cada uno. Ambos eran de buena cara y linda figura, pero se veían muy desconcidos, rotos y maltratados. ¿Capa? No tenían. ¿Medias? Pues eran de carne. Uno llevaba alpargatas y el otro unos zapatones sin suelas. Uno traía en un bolsillo unos naipes a los que se les habían redondeado las puntas de tanto usarlos. Uno llevaba una media espada y el otro un cuchillo de cachas amarillas que los suelen llamar vaqueros. Habían salido los dos a hacer siesta en un cobertizo que hay delante de la venta y, sentándose frente a frente, el que parecía de más edad, le dijo al más pequeño. ¿De qué tierra es su merced, señor? ¿Y para dónde camina? Mi tierra, señor caballero, no la sé. Ni para dónde camino tampoco. Pues en verdad que no parece su merced del cielo y que esta posada no es lugar para quedarse. Así es, pero yo he dicho la verdad. No tengo en mi tierra más que un padre que no me tiene por hijo y una madrastra que me trata como hijastro. ¿Y qué camino lleva su merced? Pues el camino de mi poca aventura. Y a mi camino, yo le daría fin si encontrar a quien me diese lo necesario para pasar esta miserable vida. ¿Y sabe su merced algún oficio? Pues... Corro como una gacela y salto como una liebre y corto con tijera muy delicadamente. Eso último es muy bueno, útil y provechoso, porque seguramente habrá sacristán que le dé a su merced el encargo de cortar flores de papel para el jueves santo. No, sino que mi padre es astre y me enseñó a cortar polainas y las cortó tan bien que podría decirse que soy casi maestro en ese oficio. Todo eso y más les pasa a los que son buenos. Pero si no me engaño y el ojo no me miente, otras gracias secretas tiene su merced que no las quiere contar. Sí, tengo. Pero no son para contarlas como su merced ha dicho muy bien. Pues yo le puedo decir que sé guardar secretos mejor que nadie. Y para obligar a su merced que descubra su pecho, quiero descubrirle primero el mío. ¿Por qué haría eso su merced? Es que imagino que si nos ha juntado aquí la suerte, ha sido por algo. Y pienso que habremos de ser, desde este hasta el último día de nuestra vida, verdaderos y muy grandes amigos. Yo, señor Hidalgo, soy natural de Fuenfrida. Mi nombre es Pedro del Rincón. Mi padre es bulero. Vale decir que vende copias de las bulas papales. Y eso hice yo por un buen tiempo. Pero, habiéndome un día aficionado más al dinero de las bulas que a las bulas mismas, me abracé con una bolsita de dinero y di conmigo y con la bolsa en Madrid, donde en pocos días le saqué las entrañas al dichoso saco. Me dicen que eso no es difícil en Madrid. Pues vino el que tenía a cargo el dinero tras mis pasos. Me prendieron. No tuve quien me quitara la culpa, pero... Viendo aquellos jueces mi poca edad, me condenaron a unos azotes y fui desterrado de Madrid por unos años. ¿Le dolió mucho aquello su merced? Tuve paciencia. Encogí los hombros, sufrí la tunda y salí a cumplir mi destierro con tanta prisa que, de todas mis alhajas, no tuve tiempo más que para traerme estos naipes, con los cuales me he ganado la vida por los mesones y ventas que hay desde Madrid hasta aquí, jugando a la 21. ¿Esos naipes mismos? Sí. Y aunque su merced los vea maltratados, tienen una maravillosa virtud con quien los entiende. Ah, ya veo. Si su merced entiende de este juego, verá cuánta ventaja tiene jugar con estos naipes. Si es que uno los entiende, claro está. Ya veo. También aprendí de un cocinero de un cierto embajador, ciertas formas de apostar. Y así como su merced conoce tantísimo del corte de sus bolainas, yo podría ser maestro en la ciencia de los naipes. ¿Pero con eso tiene su merced suficiente? Con esto voy seguro de no morir de hambre, porque siempre hay quien quiera pasar el tiempo jugando un rato. Y esto me da una idea. ¿Cuál es, señor? Armemos la red y veamos si cae algún pájaro de estos arrieros que hay aquí. Quiero decir que, pues juguemos los dos a la 21 como si fuese de veras, y si algún arriero quisiera ser tercero, él será quien deje su pecunia. Sé en buena hora, y me alegra que su merced me haya contado su vida, con que me ha obligado a que yo no le encubra la mía, que es esta. Yo nací en un piadoso lugar entre Salamanca y Medina del Campo. Como dije, mi padre es astre, y me enseñó su oficio. Y de corte de tijera, con mi buen ingenio, salté a cortar bolsas. Me aburrí de la vida de aldea, y del desamorado trato de mi madrastra. Dejé mi pueblo, fui a Toledo a ejercitar mi oficio, y en él he hecho maravillas, porque no hay relicario que cuelgue de un cuello, ni hay cartera tan escondida entre faldas, que mis tijeras no corten, aunque los guarden cien centinelas. Interesante habilidad es esa. En cuatro meses que estuve en aquella ciudad, nunca fui sobresaltado, ni perseguido, ni menos capturado. Pero hace ocho días, que una espía le dio noticia de mis grandes habilidades al corregidor. Y este, tiene mucho interés por conocerme. Pero, yo soy humilde, y no quiero tratar con personas tan importantes. Y así, he salido de Toledo con tanta prisa, que no he podido conseguir cabalgaduras, ni traerme dineros. Y pues aquí estoy, a disposición de su merced. Gracias por la confidencia, pero, ya que ahora nos conocemos, no hay para qué perder el tiempo en grandezas ni altiveces. Entonces, confesemos llanamente que no tenemos un centavo, y ni siquiera un buen par de zapatos. Sea, y sepa su señoría, que me llamo Diego Cortado. Y pues nuestra amistad, como su merced, que se llama... Pedro del Rincón. Gracias. Como su merced, Pedro del Rincón, vaticina, que sea perpetua. Y comencemosla con santas ceremonias. Y levantándose, Diego Cortado abrazó a Pedro del Rincón, y Rincón abrazó a Diego Cortado muy estrechamente. Y luego, se pusieron los dos a jugar a la veintiuna, con los ya referidos naipes, limpios de polvo y de paja, más no de grasa y malicia. Y a pocas manos, cortado, ya se había hecho casi tan hábil como Rincón, su maestro. Salió en esto, un arriero a refrescarse al portal. ¡Bonito el juego! Me gustaría ser de tercero. Pues, bienvenido, señor arriero. Siéntese por acá, en esta sombrita tan acogedora. Y corta y reparta a nuestro amigo Cortado. Venga, pues vaya. ¡Ay! Y por supuesto, en menos de media hora, le ganaron al pobre arriero doce reales y veintidós maravillosos. Que fue como darle doce lanzadas y veintidós mil pesadumbres. ¿Me lleva el diablo? Aquí ha estado pasando algo extraño. Ustedes son demasiado muchachos para saber tantas mañas del juego este. Les aconsejo devolverme mis dineros porque si no... ¿Tus dineros dice su merced? Pero los muchachos, uno echando mano de su media espada y el otro del cuchillo de las cachas amarillas, comenzaron a darle mucho que hacer al arriero. Y este le hubiera pasado muy mal. Si no hubiera llegado por el camino, una tropa de hombres a caballo que los apaciguaron y les dijeron que si acaso iban a Sevilla, que se viniesen con ellos. Pues, allá vamos y serviremos a vuestras mercedes en todo cuanto nos manden. Y se fueron, dejando al arriero agraviado y muy enojado. Y cuando le dijeron que esos naipes eran falsos, ¡No puede ser! Pues, se pelaba las barbas. ¡Si yo soy un viejo y ellos, mocosos bribones! Y los dos muchachos se perdieron en el horizonte rumbo a Sevilla, donde encontrarían mucho dinero que venía de Indias y muchas aventuras. Algunas de ellas sospechables y muchachos de su oficio y algunas otras totalmente insospechadas. A Don Portado y Don Rincón se les ofrecieron algunas ocasiones de mirar que había en las valijas de sus señores. Pero no lo hicieron para no poner en riesgo ocasión tan buena de llegar a Sevilla, donde había más dinero que en cualquier otro lugar de España. A la entrada de la ciudad no se pudo contener cortado de cortar la maleta que traía un francés. Pero no fue gran cosa lo que encontraron los dos virgonzuelos. ¡Ay! ¡Si es pobre! ¿Para qué es francés? Vendieron por veinte reales lo que encontraron en la maleta y se fueron a ver la ciudad. Les admiró mucho la iglesia mayor y más aún los barcos anclados en el río. Y en la plaza encontraron a unos muchachos que eran repartidores de a pie. ¿De qué se trata este trabajo? Se trata de llevar recados al lugar donde te van. ¿Y es mucho el trabajo? Más bien descansado y no se paga el cabal. ¿Y el día más o menos se sacará a veces unos cinco o seis reales? Y con eso como y bebo a cuerpo de rey. ¿Y tu amo es...? No lo tengo. Busco el que más me conviene. O más bien a mí me busca quien aquí viene. Tienes ingenio. ¿Cuál es tu gracia? Ganchuelo. Así me llaman mis amigos. Pues gracias Ganchuelo por todo lo informado. A Rincón y a Cortado no les pareció mal este oficio de repartidores. Sobre todo por poder entrar en todas las casas. Gracias Ganchuelo y hasta mañana. Al día siguiente temprano Don Rincón y Don Cortado se plantaron en la plaza de San Salvador donde estaba la feria de carnes y verduras. Muy pronto llegaron un estudiante sacristán y un soldado. El estudiante llamó a Cortado y el soldado llamó a Rincón. En nombre sea de Dios mi señor soldado. ¿Por qué te encomiendas a Dios? Para que mi oficio comience bien porque su merced me estrena señor mío. Pues este estreno te será bueno porque tengo dinero y estoy enamorado y debo hacer hoy un banquete para unas amigas de mi señora. Pues cárgueme su merced a su gusto que ánimo y fuerzas tengo para llevarme toda esta plaza sobre los hombros. Quedó contento el soldado de la buena gracia del mozo y le pagó tres cuartos. Y en un vuelo Rincón volvió a la plaza donde encontró a Cortado en el mismo lugar de antes. ¡Señor Cortado! ¡Señor Cortado! ¿Y cómo la ha pasado su merced? Pues mire. Rincón le mostró los tres cuartos. Cortado sonrió y sacó y sacó una bolsa de terciopelo azul con borlas doradas. Con esta me pagó el estudiante aquel y yo... Pero guárdeme su merced de esta bolsita por lo que pudiera suceder. Es que en ese mismo momento estaba volviendo desesperado el estudiante. Venía sudando, turbado y asustado de muerte. ¡Cortado! 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 Cortado ¿No has visto acaso una bolsa de terciopelo azul con borlas doradas? ¿Esa bolsa era suya, señor estudiante? ¡Por supuesto! ¿La tienes? No la he visto, mi señor. ¡Allí tenía quince escudos de oro y tres reales! ¡Además de treinta maravedís! ¿No la habrás visto tú? ¿O quizás tomado sin querer? ¡Su merced! La bolsa puede no estar perdida. Lo peor, su merced no la ha cuidado bien. Y por eso... ¡Ay, eso es! ¡Pecador de mí! ¡Eso es! ¡Que no la he cuidado bien y me la han hurtado! ¡Me la han hurtado! Pero no se ponga así, que para todo hay remedio. Y el remedio es tener paciencia, porque de mucho menos nos hizo Dios y donde las dan las toman y podría ser que el que se llevó la bolsa se arrepienta y se la devuelva su merced saumada. ¡Válgame el cielo que eso del saumerio yo se lo perdonaría! Y hay orden de excomunión para quienes cometen grandes crímenes contra los religiosos, padrecito. No ha cometido sacrilegio alguno, que yo no soy cura sino apenas sacristán. El dinero es el sagrado y bendito, no yo. Pues por ello mismo día del juicio habrá, donde todo saldrá en la colada y entonces el atrevido recibirá lo suyo. Así sea. Y queden ustedes con Dios que yo quiero ir a hacer pregonar este hurto. Eso me parece excelente idea, mi señor. Antes de partir, el estudiante sacristán sacó de la cartera un bonito pañuelo para secarse el sudor. Apenas lo vio cortado, lo marcó como suyo. Espéreme aquí, señor Rincón. Debo consolar a mi amo. Cortado se acercó al estudiante sacristán y le comenzó a decir tantos y tan buenos disparates acerca del hurto y el hallazgo de su bolsa que el sacristán se quedó como embelezado. Todo este tiempo don Cortado miraba al estudiante sacristán a la cara atentamente y no le quitaba los ojos de sus ojos y el sacristán miraba a don Cortado de la misma manera y pudo Cortado embelesar tanto al sacristán que le sacó el pañuelo de la cartera sin más ni más y luego despidiéndose de él le dijo yo sé que un muchacho le ha robado la bolsa y me comprometo a decirle quién es dentro de pocos días no deje de volver a buscarme. Por Dios una esperanza por fin gracias muchas gracias galambueno hasta pronto y con esto se despidieron y Cortado regresó donde Rincón que todo lo había visto y casi escuchado buena lengua y buen lenguaje tiene su merced y buenos resultados que me da tenerlo señor Rincón y mientras Cortado le daba el pañuelo a Rincón uno que había estado allí desde temprano ese que se llamaba Ganchuelo se les acercó díganme señores galanes sus mercedes son de mala entrada o no no entendemos qué será esa mala entrada señor galán no me entendéis pregunto si serán ladrones pero como ya sé que lo son pregunto entonces ¿por qué no han acudido a la aduana del señor monipodio? ¿pagan en esta tierra impuesto los ladrones? no pero el ladrón bien nacido se registra ante el señor monipodio que es el padre el maestro y el amparo del buen ladrón de Sevilla vengan conmigo a darle sus obediencias a don monipodio ¿y si no vamos a ello? pues no se atrevan a hurtar aquí en Sevilla porque les costaría muy caro yo pensé que el robo era oficio libre en todas partes pues aquí hace falta la buena pro de don monipodio a cada tierra su hábito y guíenos su merced donde ese caballero hacen bien porque en los cuatro años que viene siendo nuestro padre y mayor no han padecido sino cuatro en el finibusterre y obra de treinta en besados y de sesenta y dos en curapas vamos entonces los dos muchachos recién llegados no entendieron nada pero lo dejaron pasar y su merced por ventura es también ladrón si señor para servir a dios y a las buenas gentes no sabía que hubiera ladrones en este mundo para servir a dios y a la buena gente señor yo no me meto en teologías porque todavía estoy en el año del noviciado lo que sé es que cada uno en su oficio puede alabar a dios y más con don monipodio que es tan santo y bueno que tiene ordenado que de lo que hurtemos demos alguna cosa o limosna para el aceite de la lámpara de una imagen muy milagrosa que hay en esta ciudad y que nos protege en todas nuestras amargas circunstancias pero hay más que rezamos nuestro rosario todos los jueves y muchos y muchos no hurtamos nada el viernes ni tenemos trato con mujer que se llame maría el día sábado pero con solo esto que hacen su vida es santa y buena no es peor que ser hereje o renegado o matar a su padre y madre o ser solomica sodomita querrá decir su merced eso digo todo ello es malo pero su merced alarga el paso que muero por verme con el señor monipodio aquí está su casa esta es la hora en que suele dar audiencia pero vuestras mercedes quédense a la puerta en buena hora si el mozo entró en una casa de muy mala apariencia y los dos camaradas se quedaron esperando a la puerta el mozo salió luego y los llamó por acá por favor y ellos entraron pase y su guía les mandó esperar en un pequeño patio ladrillado viendo que la cosa tardaba y estaban solos se atrevió Rincón a entrar en una sala contigua vio que en la pared estaba una imagen de nuestra señora junto a una caja de mimbre y una taza blanca Rincón entendió que la caja servía para recibir la limosna y la taza para guardar agua bendita entraron en la casa dos mozos de unos 20 años vestidos de estudiantes y luego dos hombres que llevaban abanicos y luego un ciego y sin hablar ni media palabra se pusieron a caminar por el parque luego entraron dos viejos con grandes anteojos que los hacían parecer muy graves y respetables y que llevaban inmensos rosarios en las manos tras ellos entró una vieja de grandes palmas y sin decir nada se fue a la sala bebió agua bendita se puso de rodillas ante la imagen besó tres veces el suelo levantó los brazos y los ojos al cielo y al cabo se levantó echó su limosna en la cajita y se fue al patio en poco tiempo había en ese patio unas 14 personas de diferentes trajes y oficios llegaron al final dos extraños mozos de bigotes largos y pistoletes en vez de dagas luego de un largo momento de casi total silencio de pronto apareció don monipodio en lo alto de la escalera que daba al patio este señor extendió los brazos al cielo y dijo con la solemnidad de un arzobispo bendito sean todos los amigos y hermanos de esta cofradía benditos y bienvenidos sean todos ustedes hijos y ahijados míos este señor monipodio que acababa de aparecer parecía de 45 años y era alto de cuerpo moreno de rostro barbinegro muy espeso y ojos hundidos lo cubría una capa de valleta roja que le llegaba hasta los pies y esto que daba cierto aire sacerdotal pero cargaba una espada ancha y así resultaba siendo el más rústico y disforme salvaje del mundo bendito sean quienes acuden a esta fraternal reunión don monipodio comenzó a bajar todos le hicieron una profunda reverencia junto a este gran señor bajó ganchuelo quien lo acercó a rincón y a cortado diciendo estos son los dos mancedos que le mencioné mi señor gracias ganchuelo entonces monipodio les preguntó a los nuevos sus nomes yo soy rincón y yo cortado pues yo quiero que tú rincón ahora te llame ese rinconete y que tú cortado seas cortadillo que son nombres que le sientan muy bien pero ven acá ganchuelo y dime están en sus puestos los sentinelas tres están de guardia señor pues yo querría saber hijos cuánto sabéis para daros una tarea conforme a vuestra inclinación y habilidad pues rinconete le dio a don monipodio un resumen orgulloso de sus habilidades pero el gran maestro le respondió esas son flores viejas hijo no hay principiante que no las sepa pero con el tiempo dios te sabrá graduar de oficial famoso y aún quizá de maestro todo será para servir a su merced don monipodio y vos cortadillo que sabes yo sé pues pescar una cartera con mucha agilidad algo más nada más por mis grandes pecados no te aflijas hijo que de aquí saldrás experto en todo lo que más te convenga y en cuanto al ánimo cómo les va hijos míos ánimo tenemos para acometer cualquier empresa señor pero tienen también ánimo para sufrir si fuese necesario algún tormento sin confesar esta boca es mía pues señor monipodio el cielo recompensa a quien no confiesa lo que no debe confesar y castiga al que no entiende que un sí no tiene menos letras que un no pues no hace falta más esa razón me convence serán nombrados miembros de esta cofradía sin tener que cumplir el año de noviciado la decisión de monipodio comenzó a ser aplaudida por todos pero en eso llegó un centinela don monipodio el alguacil de los vagabundos viene hacia acá el alguacil no se alborote ese alguacil es amigo y yo saldré a hablarle monipodio estuvo hablando un buen rato con el alguacil y luego volvió a entrar con cara muy seria quien estuvo de turno hoy en la plaza de san salvador yo yo señor pues entonces como no se me ha manifestado una bolsa de terciopelo azul con borlas doradas que esta mañana se perdió allí escuché que faltaba una bolsa esta mañana pero yo no la he tomado señor conmigo no hay mentiras ganchuelo esa bolsa va a aparecer porque la pide el señor alguacil que nos hace mil favores al año yo no se nada de la bolsa señor se lo juro quien quebranta la mas mínima ley de nuestra orden quien trabaja por su cuenta pierde la vida me escuchas ganchuelo esa bolsa aparece ahora mismo porque el alguacil espera y debe irse contento don monipodio yo no he tomado esa bolsa pero como puede haber un hurto en tu zona sin que tu lo veas y lo reportes que esta pasando aqui me toco san salvador pero yo no he visto quien la haya tomado esa bolsa tiene que aparecer ahora mismo quien la tiene entreguela quien la tiene entreguela ahora mismo entreguela entreguela ya don monipodio debe castigar al culpable a rinconete le pareció entonces que debía darle contento a monipodio que ya reventaba de rabia escuchame la mostramos si queremos salir vivos de esto bien mis señores mis señores aquí esta la bolsa azul con borlas de oro y no le falta nada de nada y este pañuelo es también del mismo dueño mi señor monipodio ahora entiendo la robaste tu por tu cuenta porque no sabía que usted muy bien muy bien cortadillo quédate con el pañuelo pero la bolsa la devuelvo porque es de un sacristán pariente del algo así monipodio salió a darle la bolsa al algo así y al volver entraron con él dos mozas con mucho de desenfado y muy poco de pudor rinconete y cortadillo pensaron que eran de la vida alegre y no se equivocaron buenas noches las dos fueron una donde chiquisnaque y la otra con maniferro que así se llamaban esos dos bravos de bigotes largos ellos les preguntaron si traían algo con que mojarse los labios a lo que respondió la que llamaban la gananciosa había de faltar eso mi amorcito ya debería estar aquí una gran canasta con todo lo que te pueda apetecer y entró un muchacho con una canasta y pronto estaban todos sentados a la redonda sobre unos petates comenzando a comer cuando dijo la vieja que había rezado a la imagen monipodio anoche el renegado y el cien pies dejaron en mi casa una canasta llena de ropa blanca que no he traído por ser muy pesada pero allí está tan sin tocar como cuando nació se le cree señora madre pipota y quédese ahí la canasta que yo iré a ver lo que tiene y vuestra merced recibirá lo que le corresponde hijo monipodio no vengas pronto que yo tengo que ir a cumplir mis devociones y poner mis velitas a nuestra señora de las aguas y al santo crucifijo de san augustín que no lo dejaría de hacer aún sin evasé pero niñas ¿tenéis alguna monedilla para las candelitas de mi devoción? es que se me olvidó en casa la sencillera señora pipota aquí le doy dos cuartos para el señor san miguel y póngale una vela también al señor san ulas ay yo quisiera otra candelita para la señora santa lucía le tengo devoción por aquello de los ojos la escalanta compañera de andanzas de la gananciosa le dio otro cuarto a la vieja y con esto se fue la pipota antes diciéndoles encomendémonos a Dios en nuestras oraciones porque él nos libre y conserve sin sobresaldos de la justicia en nuestro tan peligroso sacrificio amén ida la vieja ya iban todos a comenzar a comer cuando de pronto ahora que pasa no falta nadie ahora si seguro nos pillaron sosiego hijos sosiego y calma monipodio tomó un pequeño escudo puso la mano a la espada fue a la puerta y con voz hueca y espantosa preguntó ¿quién llamó? justicia justicia señor monipodio vengo por justicia monipodio abrió y entró la cariarta que así se llamaba una del mismo oficio que las otras tenía la cara llena de moretones la justicia de Dios y del rey caiga sobre ese repulido ese ladrón de sueyacaras ese cobarde ese pícaro a quien yo he salvado de la horca más veces que él tiene pelos en las barbas desdichada de mí mirad por quien he gastado mi mocedad por un bellaco desalmado como él sosiégate cariarta que aquí te haremos justicia pero cuéntanos tu agravio pues aquí veréis alzándose las faldas hasta las rodillas y hasta un poco más mostró sus piernas llenas de magulladuras así me ha hecho repulido le di yo ocasión para ello él me mandó pedir 30 reales y yo le mandé 24 porque no tenía más pero él creyó que yo le escatimaba su dinero y me sacó al campo y me desnudó y con su cinturón me dio tantos azotes que me dejó como muerta pero me demuestra mercedes que estos moretones son mis testigos ese hombre me odia y me quiere matar tranquila hermana cariarta que solo cuando se quiere bien se castiga y estos hombres bellacos nos azotan porque nos adoran pero dime después de que repulido te hubo castigado no te hizo alguna caricia cien mil me hizo y hasta me parece que se le saltaron lágrimas de los ojos pues verás hermana que repulido viene a pedirte perdón mansito con un cordero pues no adentrar por estas puertas ese cobarde si primero no hace una manifiesta penitencia no hable tan mal su merced señor monipodio de aquel maldito que en el corazón ahora quiero ir a buscarlo no lo hagas déjalo llegar arrepentido fue en ese momento que los dos viejos pidieron licencia para irse se la dio monipodio y cuando se hubieron ido Rinconete que era curioso le preguntó a monipodio de que servían en la cofradía dos personajes tan canosos tan graves y tan lentos ellos son nuestros avispones andan por toda la ciudad avispando en que casa se puede entrar de noche también siguen a los que sacan dinero de la casa de la contratación o de la moneda ven a donde lo llevan y donde lo guardan y hasta inventan como facilitarnos la entrada esos ancianos son hijo la gente de más provecho que tenemos hombres muy honrados y de muy buena vida y fama temerosos de dios y de sus conciencias que cada día escuchan misa con gran devoción todo eso me parece de perlas don monipodio pero quisiera ¿quién es? o yo el repudido don monipodio no le abra no le abra por el amor de dios pero don monipodio mandó abrir la cariarta la cariarta se levantó corriendo y entró en la sala de la virgencita cerrando tras sí la puerta ahuyenta en ese verdugo a ese asesino de pichones que si entra me ha de matar no es así enojada mía que quiero verte casada ¿casada contigo maligno? pero miren que tecla que toca antes me caso yo con un maricón que contigo malvado infame vamos boba vamos que se me sube la cólera al campanario y la recaída será peor que la caída en mi presencia no ha de haber de vacías la cariarta saldrá por cariño a mí ah cariarta mía sal acá que yo haré que el repulido te pida perdón de rodillas si la cariarta gusta de ello no solo me hincaré de rodillas sino que me hincaré la frente con un clavo pues hazlo pues sal no sales pues me voy y que Dios se apiade de ti y repulido se iba a ir por la puerta de calle cuando la cariarta apareció diciendo que no se vaya que hará de las suyas vuelve acá valentón del mundo y de mis ojos vuelve acá entonces el repulido volteó hacia la cariarta la miró y comenzó a caminar lentamente hacia ella cuando repulido estuvo a unos pasos de la cariarta le dijo por tu bien y el mío mi cariarta olvídense las ofensas y perdónense los pecados para hoy y siempre amén amén se ha dicho y amén pero en eso llamaron a la puerta muy a prisa monipodio salió a ver que pasaba y el sentinela le dijo al final de la calle ha asomado el alcalde de la justicia pero delante de él vienen el tordillo y el cernícalo cuando adentro oyeron esto todos se alarmaron muchísimo y hasta la cariarta se prendió de repulido y todos desaparecieron subiéndose a las azoteas y tejados para huir es que nunca un trueno repentino espantó tanto a una banda de palomas que cuando estas palomitas supieron que venía la justicia los dos novicios rinconete y cortadillo no sabían que hacerse y se quedaron quietos esperando a ver en que paraba esa borrasca pero la borrasca resultó inútil porque el sentinela dijo el alcalde se ha pasado de largo con toda su comitiva pero cuando el sentinela le estaba diciendo esto a monipodio llegó un caballero mozo a la puerta pase adelante por favor pase adelante que vengan chiquisnake maniferio irrepulido y que de los demás no baje ninguno como se habían quedado en el patio rinconete y cortadillo pudieron oír toda la conversación entre monipodio y el caballero recién venido señor monipodio vengo a decirle que aquella tarea que yo le encargué pues ha sido muy mal hecha no sé que es lo que se ha hecho o no pero allí está quien dará muy buena cuenta de esto dinos querido chiquisnake has cumplido con la obra que se te encomendó esa de la cuchillada de catorce puntos cual la de aquel mercader de la encrucijada esa es esa pues lo que pasa es que lo esperaba anoche a la puerta de su casa y él vino antes de la oración y acerqué de mire el rostro y vi que lo tenía tan pequeño que resultaba imposible de toda imposibilidad que cumpliera en esa cara una cuchillada de catorce puntos entonces al no poder cumplir lo prometido en mi destrucción instrucción querrá decir que no destrucción eso dije y porque no fuese mi viaje en balde le di la cuchillada a un sirviente de aquel señor más quisiera que se le hubiera dado una de siete al amo que una de catorce al criado conmigo no se ha cumplido señores pero no me importan los treinta ducados que dejé a cuenta eso a vuestras mercedes las manos y adiós y el caballero volvió las espaldas para irse pero monipodio lo tomó de la capa diciéndole deténgase y cumpla su palabra señor pues nosotros hemos cumplido la nuestra veinte ducados faltan y su merced no ha de salir de aquí sin darlos pues a esto llama su merced cumplir darle la cuchillada al sirviente debiendo dársela al amo come mi consejo y pague lo trabajado y si quisiera otra cuchillada para el amo del número de puntos que pueda llevar su rostro pues con tal que la pague haga su merced cuenta que ya se la están curando como eso sea de muy buena voluntad y gana pagaré la una y la otra por entero muy correcto es su merced y chiquiznake se le dará al amo tan pintiparada que parecerá una marca de nacimiento pues reciba esta cadena en prenda de los veinte ducados atrasados y de cuarenta que ofrezco por la nueva cuchillada pues con mucho gusto la recibo y chiquiznake quedará a cargo de la cuchillada que se dará esta misma noche muchas gracias les haya adiós por estos favores y adiós adiós monipodio 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 entonces llamó a todos los ausentes temerosos que bajaron desde los techos y las ventanas y el señor de los ladrones se puso se puso en medio de ellos sacó de su bolsillo un libro y se lo dio a rinconete para que leyese porque él no sabía leer lo abrió rinconete y en la primera hoja leyó que decía memoria de las cuchilladas que se han de dar esta semana la primera al mercader de la encrucijada vale 50 escudos están recibidos 30 a buena cuenta ejecutor chiquisnaque creo que no hay otra cuchillada hijo pasa adelante y mira donde dice memoria de palos memoria de palos al bodegonero de la alfalfa 12 palos de mayor cuantía a un escudo cada uno están dados a buena cuenta ocho palos y faltan cuatro el término seis días ejecutor maniferro bien podía borrarse esa partida porque esta noche estará cumplida hay más hijo si hay otra que dice así alzastre corcobado que por mal nombre se llama el silguero seis palos de mayor cuantía a pedido de la dama que dejó la gar gantilla ejecutor el desmochado me asombra como todavía ese encargo no está cumplido ya son dos días de atraso con esa obra me encontré ayer al desmochado y me dijo que por haber estado enfermo no había cumplido eso lo creo porque es buen oficial el desmochado hay más mosito no señor entonces dame el libro mancebo que yo sé que no hay más y sé también que anda muy flaco el oficio porque quien quiere vengar una afrenta no quiere sino que otro lo haga por él pero luego no quiere pagar la obra que él se podría hacer con sus propias manos no es correcto no es correcto pero diga su merced señor monipodio lo que ahora nos ordena y manda que se va haciendo tarde pues que todos se vayan a sus puestos y que nadie se mueva hasta el domingo que nos juntaremos en este mismo lugar y se repartirá todo lo que hubiese caído sin agraviar a nadie a Rinconete y Cortadillo se les da por distrito hasta el domingo desde la Torre del Oro hasta el Postido del Alcázar donde se puede trabajar a placer porque hay flores ese distrito se los enseñará Ganchuelo y no se extiendan hasta San Sebastián y Santelmo porque no es justicia que nadie se meta en el territorio de nadie pues le besamos las manos don monipodio por la merced que se nos hace haremos nuestro oficio muy bien muy fielmente con toda diligencia y recato y en esto monipodio sacó un papel doblado donde estaba la lista de los miembros de esta cofradía y le dijo a Rinconete que pusiese allí su nombre y el de Cortadillo más porque no había tintero le dio el papel para que lo llevase y en el primer boticario los escribiese poniendo Rinconete y Cortadillo cofradis estando en esto entró uno de los viejos avispones y dijo pues le informo don monipodio que dos peruleros viven en una misma casa y sería bueno hacer juego con ellos dos porque mucho dinero traen de América según se dice esos peruleros llegan con más oro que el que pueden llevarse al partir ¿hay más de nuevo? no a lo menos que yo sepa señor pues sea en buena hora ustedes tomen esta miseria y el domingo que no falte nadie que no faltará nada de lo acostumbrado y don monipodio repartió entre todos unos cuarenta reales y todos le dieron las gracias tornáronse a abrazar repulido y la cariarta la escalanta con maniferro y la gananciosa con chiquisnaque y don monipodio abrazó a rinconete y a cortadillo benditos sean en sus trabajos y en sus obras hijos pero no tengan nunca posada perpetua ni hogar conocido porque así conviene a la salud de todos y que ganchuelo los lleve para mostrarles sus lugares de trabajo los acompañó ganchuelo hasta enseñarles sus puestos recordándoles que no faltasen el domingo porque monipodio daía una lección acerca de cosas concernientes a su arte y con esto se fue dejando a los dos compañeros admirados de lo que habían visto y escuchado mira cortadillo creo que no debemos durar mucho en esta vida tan perdida y tan mala tan inquieta y tan libre y disoluta ¿por qué no? pues porque porque si seguimos en ello jamás llegaremos al cielo pues como dice don Juan en la obra aquella si tan largo me lo fiáis don Juan acaba en el infierno ¿recuerdas? pero con todo esto llevados de sus pocos años y de su poca experiencia pasaron en esa vida algunos meses en los cuales le sucedieron cosas que piden más largo contar y por eso dejamos para otra ocasión contar la de más vida y los otros milagros de rinconete y cortadillo con los de su maestro monipodio y otros sucesos de aquellos que acudían a esa infame academia que todos estos hechos podrán servir de ejemplo y aviso a los que las escuchen con atención y con esto con perdón pues adiós hemos escuchado rinconete y cortadillo una de mis novelas favoritas estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa mi novela favorita la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa con Berta Pancorvo Tomi Parra y Daniel Neum adaptación y dirección general Alonso Alegrino es una producción del grupo RPP del Perú escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP sección podcast